Va siendo hora de cambiar de look. Muy clásico. Demasiado simple. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Perdón! Ahora sí que tengo pinta de Vengador. Avengers Infinity War. 27 de abril en cines. Espera. Antes de irte, podrías suscribirte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Un poquito solo? Venga, que no cuesta nada y es gratis. ¿De verdad? ¿Gratis, gratis? Completamente gratis. ¡Gratis!